Ángel, por nuestra parte es un placer tenerte aquí y hoy el tema, pues espero que sea un tema que genere discusión. Vamos a charlar sobre Nueva Izquierda, Escuela Frankfurt, incluso la influencia de esto en los nuevos movimientos sociales. Vamos a discutir sobre temas interesantes, ya en el vídeo que grabamos antes de la ponencia para la cápsula de siempre, surgieron cuestiones que darán mucho que hablar. Muchas gracias Ángel y bienvenido a Juan de Mariana. Muchas gracias Eduardo y muchas gracias a todos por estar aquí en el día de carnaval y de fútbol, o sea que hay muchas dificultades. Bueno, es un placer estar aquí siempre en Juan de Mariana y poder hablar tranquilamente. El tema ha quedado un poco difuso, pero la cosa importante es que el tema me fue propuesto y eso también me da curiosidad saber por qué el tema interesa tanto. Pero bueno, yo lo acepté como profesional que soy, no soy un especialista ni en la Nueva Izquierda, un poquito sí le he dedicado a un asunto, ni en la Escuela de Frankfurt, la teoría crítica, aunque sí lo he vivido porque cuando yo era joven en la universidad, digamos que era un género que se despachaba, nos despachaban en grandes cantidades y leíamos con asuididad y bueno, yo conocí por supuesto a Habermas, incluso si luego como estas cosas se descubren, pues se tradujo el libro también sobre la teoría crítica y tal. Bueno, en fin, me he dedicado en mi infancia a este asunto, teníamos que leer a Herbert Marcuse, mucha gente que yo creía que había quedado olvidada y también por supuesto a Dorne y Horham en la Dirección Eléctrica de la Instituación, en fin, una serie de obras que forman parte de un universo un poco cerrado, no es una cosa que esté al alcance de todo el mundo, que forman parte también de un mundo que es muy distinto del mundo en el que nosotros vivimos ahora, porque es un mundo en el que existía una cosa que se valoraba extraordinariamente, que era la alta cultura, y es un mundo que estaba muy próximo también a una academia que también se ha desvanecido, que era la academia clásica alemana, que hay que decir que era una academia que en general pues era autoritaria, de eso lo echamos de menos los profesores porque éramos unos dioses, eran unos dioses allí, que hablaban para la eternidad, cuyas obras estaban dirigidas a la permanencia, y todo eso aparece un poco en ese universo de la Escuela de Frankfurt. Y bueno, yo creo que había una justificación, aunque no he llegado a saber por qué hay tanto interés por la Escuela de Frankfurt aquí en Juan de Mariana, cosa que me da mucha curiosidad, pero en algún momento alguien me lo responderá, pero creo que hay una conexión entre el universo político que se alimenta de esta teoría crítica, ahora contaré que tiene una vida un poco azarosa entre Alemania y los Estados Unidos, y lo que hoy es la nueva izquierda. Hay una conexión, y esa conexión es sencillamente que hay una pérdida de fe en la teleología, hay un mismo malestar en relación a la modernidad, porque una cosa así que adelanto, es que todos estos pensadores están a disgusto con la modernidad, y es un disgusto, digamos, centroeuropeo-alemán, que tiene que ver con una distinción entre la idea de cultura y civilización, y la modernidad está asociada al capitalismo, y está asociada a la pérdida de la libertad humana, tema que creo que interesa mucho por aquí, y allí se ve, el mundo del capitalismo, contra lo que quisieran algunos creer, es para estos autores, muchos de ellos hijos de banqueros, la consumada expresión de la forma más sofisticada de dominación totalitaria, porque incluso utilizan la palabra totalitaria. Y en eso, aunque estamos hablando de un tiempo muy antiguo, al poner un poco de fechas para que se sepa, pues hay una conexión con una nueva izquierda, que es verdad que ahora esa nueva izquierda más bien ha tomado los ropajes del populismo y no de la teoría crítica, aunque he visto por ahí, en algunos de estos representantes, que estos viejos nombres, particularmente el de Herbert Marcuse, pues vuelven a aparecer, y entonces a lo mejor nos encontramos que hay un renacimiento de este pensamiento, que es un pensamiento que es negativo, porque está dirigido a la denuncia de una sociedad satisfecha, pero que detrás de esa satisfacción, bueno, satisfecha o insatisfecha, porque ahí las dos cosas sirven simultáneamente como propias de la modernidad, pues detrás de esto, lo que estos autores denunciaban era una muy sofisticada dominación, una primacía de la realidad, de un tipo de falsas necesidades, hay un lenguaje ahí que veremos que también es muy propio de estos autores, que antes lo comentaba al principio, que es un lenguaje que muchas de esas palabras todavía se han alojado en el lenguaje de este universo de la nueva izquierda, por ejemplo, la idea de falsas necesidades, etc., y se utilizan para conceptualizar la realidad. Entonces, empezamos por el principio, y es, claro, aquí hay, cuando hablamos de nueva izquierda, hay una vieja izquierda, y esa es la divisoria fundamental, y la vieja izquierda es la izquierda del movimiento obrero, que es una izquierda que legítimamente nace de las organizaciones obreras, y esto es una cosa muy importante, porque vamos a pasar del mundo, que es creado por la sociedad industrial, a un mundo muy diferente, donde estos actores políticos, la teoría crítica, son académicos, y ya no tienen relación con el movimiento obrero, es cero, absolutamente cero, o sea, es más, les repugna el trato con los obreros, es algo que realmente les resulta odioso, aunque ellos adopten, como viejos profesores alemanes, este perfil de salvadores y redentores de estas clases. Entonces, la vieja izquierda, que se forma en los movimientos obreros que surgen, de los sindicatos con la revolución industrial, encuentra su profeta, en Karl Marx y en Friedrich Engels, que crean una teoría social, que de una manera indefectible, señala cómo es el universo de la explotación en el mundo del capitalismo, y señalan un curso cierto de la historia humana que conduce en una especie de equiliasmo que recuerda mucho a la narración cristiana, al sacrificio del hombre, pero finalmente con la redención, porque el capitalismo significa simultáneamente la destrucción del mundo opresor medieval y del antiguo régimen, la liberación de unas fuerzas increíbles, creativas del hombre, capaces de dar completamente la vuelta a la condena bíblica del trabajo y liberar al hombre de la dependencia de la naturaleza, y todo esto se hace a costa, el sacrificio del ser humano concreto, a través de su explotación extrema, hasta que esa explotación extrema se resuelve en una cosa que se llama la revolución, donde ese potencial creador del hombre se pone nuevamente al servicio del hombre y se pone en marcha la historia humana, porque aparece la idea de que hay una prehistoria humana y un comienzo a la historia humana. En esta narración, digamos que para la vieja izquierda, durante mucho tiempo, el diagnóstico de Marx era que había encontrado la clave de la explotación humana y había señalado un curso cierto de la historia humana también, no dirigida a la emancipación. Pero el problema no es que, digamos que satisfacía este discurso de Marx escasamente la impaciencia revolucionaria de los sujetos realmente existentes por alcanzar un cambio radical. Porque una cosa importante es que todo este universo de la izquierda está relacionado, y esta es una definición que ellos manejan también en el mundo de la teoría crítica, con la idea de que hay una diferencia fundamental entre izquierda y derecha y es que la izquierda es todos aquellos movimientos que están dirigidos al cambio estructural de la sociedad. Muchas gracias. Me siento un poquito mejor. No hay duda de sobra, sobra. Perfecto, está perfecto, ¿no? Y la derecha, ¿no? También, porque aquí estos pares son importantísimos, son todos aquellos movimientos que están dirigidos a mantener el status quo, ¿no? O sea, digamos que la diferencia izquierda-derecha en este universo funciona de esta manera tan sencilla, ¿no? La izquierda está dirigida al cambio estructural, la preservación del status quo, ¿verdad? De lo existente es lo que es propio de la derecha, ¿no? Bueno, la izquierda encuentra en Marx un profeta que explica la explotación, ¿no? Y, por lo tanto, lo veremos más adelante en el lenguaje de esta filosofía, la teoría clítica, pues, señala, ¿no? La fetichización, ¿no? La reificación, la conversión, la palabra ideología, en fin, todas estas palabras las utilizan en el marxismo original, ¿no? Como mecanismos para explicar cómo se ha naturalizado lo existente, ¿no? Cuando, obviamente, va a ver desde la teoría social marxista, lo existente es sencillamente denunciable, execrable, contingente, pasajero, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el problema de la agencia en el marxismo clásico estaba demasiado sobredeterminado por la teleología del cambio histórico y, por lo tanto, era insatisfactorio, ¿no? Porque obligaba, ¿no? A los sujetos que ya conocían el final de la historia a esperar a que ésta realmente sobreviviera, ¿no? Y entonces aparece la teoría leninista, ¿no? Donde se encuentra, pues, un sujeto que es el sujeto del cambio político fundamental que es el partido, ¿no? Y el partido aparece calificado como un partido de vanguardia y esto quiere decir que el partido conoce el futuro, ¿no? Y entonces el partido, a través de la creación de una minoría, ¿no? Que utiliza la violencia, el golpe de estado, en fin, la revolución, todos estos instrumentos de fuerza se convierte en el instrumento palanca de la transformación de la realidad. Hemos dicho que la realidad, la transformación estructural, porque eso es lo que hace que sea de izquierdas, ¿no? Un movimiento, ¿no? Cuando empiezan a escribir nuestros autores, ¿no? Esta es la teoría. Hay una cosa también, la os contaba al principio, que es que no hay un consenso, ¿no? Sobre si exactamente el Instituto, ¿no? De Investigación Social de Frankfurt es lo mismo que la Escuela de Frankfurt, quienes son de todo este grupo, ¿no? De pensadores, ¿no? Que casi todos están vinculados al magistrario de Weber en sus figuras más antiguas, ¿no? Si todos ellos son miembros de la Escuela de Frankfurt o no lo son, en fin. Hay la idea, más bien, de que en el Instituto eran unas 20 personas, todas ellas bastante importantes, porque dejaron casi todas ellas un legado de obras que han sido perdurables y discutidas, ¿no? Desde Franz Neumann, ¿no? Para la ciencia política, por poner un ejemplo, ¿verdad? Como Adorno, Jorge Heimann, Benjamin o incluso Marcuse, ¿no? Y como epígono, ¿verdad? Jürgen Habermas, ¿no? Para la filosofía. Entonces, realmente hay un grupo notable de personas por la influencia que han tenido, en fin. Pero hay una discusión sobre quiénes eran propiamente miembros y a quiénes se debe aplicar este calificativo de Escuela de Frankfurt. La escuela, digamos, el Instituto se funda en el periodo de entreguerras en Alemania con la llegada del nazismo. Casi todos sus miembros son judíos, ¿eh? Con excepciones, ¿no? Jürgen Habermas no es judío, ¿no? Es más, su familia era una famoida de nazis reconocidos y famosos, ¿no? O sea que eso es una excepción, ¿no? Pero Horkheimer sí lo era. Adorno, evidentemente, lo era también. Marcuse lo era. O sea que todos, digamos, las figuras, señeras fundadoras, sí lo eran. Y al llegar el nazismo a Alemania, pues emigran o se exilian, ¿no? En los Estados Unidos. Una parte de ellos son la Universidad de Columbia, Jorge Jaime y Adorno. Otra parte, California, como Marcuse, ¿no? En fin. Y entran en contacto, quizás es la cuestión importante, con la sociedad americana. Y esto, lejos de producirles la alegría, ¿no? Por la libertad recuperada, les produce espanto, ¿no? O sea, en la sociedad americana no encuentran un mundo de libertad, ¿no? Sino que encuentran un mundo de vulgaridad, ¿no? De ordinario, ¿no? Es una sociedad de masas donde lo que hay es una sumisión radical, ¿no? A una forma de explotación perversa, ¿no? Ellos se encuentran en el capitalismo avanzado. O sea que, curiosamente, ellos escapan del nazismo, ¿no? Se encuentran felizmente en estupendas instituciones, ¿no? Como la Universidad de California o la Universidad de Columbia y descubren que el mundo es muy feo porque es muy ordinario. Y ellos, por ejemplo, Adorno, ¿verdad? Había estudiado composición en Berlín, había estudiado con Berg en Viena. Bueno, todos eran de fantásticas familias y tenían una idea muy alta, ¿no? De lo que era la cultura, ¿eh? Y esto nos lleva a un tema que antes os lo he dicho un poco de pasada pero que es relevante y es esta dicotomía que hay en la sociología clásica alemana en la generación anterior, o sea, en la de Weber, Simmel, etcétera, etcétera entre cultura y civilización, ¿no? Porque para esa sociedad civilización es el capitalismo que es la destrucción del mundo de la cultura y la cultura es la alta cultura que señala las cimas a las que ha llegado el ser humano en sus potencialidades. Pues con esta visión alemana se trasladan a los Estados Unidos, ¿no? Y lo que le encuentran, ¿verdad? Es la civilización. Encuentran el mundo capitalista donde la cultura ha desaparecido, ¿no? Y donde la cultura popular, ¿no? Esta cultura que es la industria cultural a través de la reproducción no genera una elevación de los espíritus sino una forma de sumisión y conformismo a través del consumo. Esto es lo que ellos encuentran en los Estados Unidos, ¿no? Simultáneamente, ¿no? Y está la cosa interesante porque estamos ya en los años 30 ellos también recusan a la vieja izquierda en su posición 2 esto es la posición leninista, ¿no? Porque el burocratismo, ¿no? del mundo estalinista, ¿no? Hay ahí en el fondo una crítica somera, ¿no? De hecho, durante la guerra Marcuse trabaja sobre investigando, ¿no? Sobre el mundo soviético, etcétera, etcétera y hay una crítica, ¿no? al mundo soviético y al tipo de explotación que se produce en el mundo soviético pero es una crítica tenue, ¿no? Porque existe, en fin, en estos autores, ¿no? En algunos también próximos como Lukács, no sé si habéis oído hablar de él, ¿no? Escripción cultural existe la convicción, ¿no? de que a pesar de todos los defectos, ¿no? del universo socialista, ¿no? el socialismo está un paso más adelante en la historia de la humanidad o sea, existe les parece horrible el burocratismo soviético les parece que es un mundo sin libertad para sus espíritus tan escogidos, ¿verdad? que han tenido una formación bien esa, ¿no? del periodo de entreguerras y el cambio de siglo antes pues el realismo socialista les parece espantoso, ¿no? etcétera, etcétera pero, digamos que su crítica no se dirige tanto hacia ese mundo como al mundo de la explotación sutil que es la del capitalismo lo que ellos asocian con el capitalismo y la vulgaridad de la sociedad de masas, ¿no? bueno, en ese... en ese... y, esto es una cosa también interesante después de la experiencia del nazismo ellos se conjuran, ¿no? para conseguir, ¿no? que lo que ha ocurrido entonces Auschwitz, el holocausto, etcétera, etcétera no vuelva a pasar entonces la teoría crítica aparece como un instrumento que en teoría debería ser un mecanismo de bloqueo, ¿no? a través de la crítica de la explotación de cualquier reproducción de la sociedad totalitaria aceptan esto, ¿no? como misión propia y aceptan, ¿no? lo cual es bastante más interesante la idea de que los gérmenes del fascismo están sembrados en la sociedad de masa de los Estados Unidos o sea, que... entonces se aplican a la crítica, ¿no? de este sistema de sumisión caracterizado por cosas que les parecen horrendas como el jazz, ¿no? o como, en fin como toda la cultura popular de los Estados Unidos en los que no ven ningún mecanismo de emancipación sino mecanismos de sumisión esa es la idea fundamental que ellos adivinan, ¿no? bueno después de la guerra Adorno y Horkheimer se vuelven a Alemania, ¿no? Alemania, digamos un tiempo oscuro, ¿no? donde, pues en fin está la reconstrucción del país, ¿no? y Marcuse se queda en los Estados Unidos de América, ¿no? y en ese tiempo de la posguerra, ¿no? la idea de la sumisión la idea de la conformidad se convierten en una doctrina, ¿no? que es el llamado consenso de posguerra que conocéis, ¿no? donde a través de la idea de la economía social de mercado, ¿no? y a través de la aceptación unánime por todos los partidos democráticos de la democracia representativa pues se proclama, ¿no? de una manera enfática pues que la cuestión social ha quedado resuelta o sea que y esto es interesante para la posición que adoptan los teóricos de la escuela de Frankfurt la teoría crítica, ¿no? ellos se han acercado a ellos mismos, ¿no? es verdad el papel de develadores ¿no? de una sumisión, ¿no? que encuentran en la sociedad de masas democrática y en esas sociedades de masas democráticas tanto en Europa Occidental como en los Estados Unidos tanto en la República Federal Alemana ¿no? como en los Estados Unidos pues aparece la proclamación entusiasta de que la cuestión social ha quedado resuelta y que por lo tanto pues nuestra imaginación política pues ya no necesita ponerse a adivinar mundos nuevos, ¿no? porque hemos resuelto el problema moderno porque el problema social es el problema moderno claro, como estos hombres, ¿no? ya lo hemos visto lo hemos adivinado un poco son todos ellos hombres por eso digo estos hombres, ¿no? pues tenían mucho apego a la cultura clásica alemana y a la idea de la alta cultura una visión aristocrática de la cultura pues esta reconciliación con un mundo satisfecho en su digamos vulgaridad pues se les hace completamente hostil bueno, la afirmación de este consenso de posguerra está vinculado a hechos diversos e interesantes como son pues la llegada de Clement Attlee al gobierno de Inglaterra inmediatamente terminada la guerra la puesta en marcha del estado del bienestar el hecho mismo comparado de que el New Deal en los Estados Unidos había bloqueado el radicalismo político y había preservado la democracia en los tiempos de la crisis de los años 30 en fin una serie de cuestiones que hacen adivinar que las viejas certidumbres del pasado sobre la intervención del estado en la economía pues no necesariamente conducían al totalitarismo bueno, digo este es el diagnóstico que se hace en ese tiempo ese diagnóstico como sabéis es impugnado por algunas personas algunas creo que tienen predicamento en esta casa curiosamente también por la teoría crítica que ven todo esto una maniobra de sumisión esto es lo que lo que adivinan y lo ven como una ideología y ahí en ese contexto es donde va a aparecer justamente la nueva izquierda porque yo os he contado la vieja izquierda la del marxismo la del leninismo y va a aparecer en ese contexto en ese contexto de una sociedad satisfecha es donde va a aparecer la idea de una nueva izquierda la proclamación de que habíamos llegado al tiempo feliz del consenso se produce en fin más o menos entre 1955 y 1960 en ese tiempo pues se produce en Milán una reunión del Congreso por el futuro de la libertad como es un tema de la libertad que os interesa se produce ahí ese Congreso en ese Congreso se invita a todas las luminarias intelectuales de Occidente y también a muchos de los líderes políticos importantes del Occidente democrático y se esperaba que hubiese un gran debate sobre qué iba a pasar con el futuro de la libertad que se sentía muy amenazado por que claro la Segunda Guerra Mundial ha dado una oportunidad extraordinaria en la Unión Soviética para extender su influencia en Occidente y para firmar un prestigio porque se presenta como aquella que derrotó al fascismo y sin embargo en ese Congreso de Milán lo que ocurre es más bien todo lo contrario no hay ningún debate porque todo el mundo está de acuerdo en que la libertad ha triunfado en que el socialismo ha perdido lustre y que una aproximación fragmentaria a los problemas políticos no dirigidos de ideologías monistas o únicas ha resultado mucho más eficaz y ha provocado esto que es tan importante que es la resolución de la cuestión social en ese Congreso por cierto hay un señor solamente el último día cuando se celebra este acuerdo no básico sobre la economía social de mercado y la democracia representativa solamente hay una persona que levanta la mano muy enfadada y dice que no está de acuerdo que se llama Friedrich Hayek lo digo como curiosidad y se marcha de allí y todos dicen pero a este tío ¿qué le pasa? ¿por qué está tan cabreado? si en fin hemos ganado hemos metido una goleada al socialismo estamos tan contentos está todo tan bien en ese universo y eso da lugar a varias obras importantes de Edward Seals también de de Seymour Mantill Lipson en el Political Man en esa literatura que leíamos hace años porque era tan importante que ha decaído pero que ahí toda esa historia está contada allí porque estos digamos estos pensadores de la sociología política clásica americana nacen allí en ese mundo y particularmente en 1960 Daniel Bell publica El final de la ideología y en El final de la ideología es la constatación absoluta de que a través de una manera heterodoxa y fragmentaria de resolver los problemas sociales pues el conflicto social extremo y el radicalismo han desaparecido en Occidente y que bueno vamos a tener un mundo mucho más aburrido porque la política se va a ocupar de cosas como el precio de la leche y tal pero digamos la tensión destructiva del conflicto ideológico propia de los años 30 Occidente de una manera confiada pues señala que se ha producido y que se ha producido una especie de primer porque luego viene otro fin de la historia un primer fin de la historia por consenso que esta es la cosa importante y esto es lo que a la teoría crítica le molesta y en ese mismo año de 1960 que es cuando se publica el libro de Daniel Bell pues es cuando Wright Mills que también viene en su formación de la sociología alemana que ha gravitado en torno al universo californiano de Marcuse que ha hecho una crítica extraordinaria al sistema de dominación norteamericano en la élite de poder etcétera etcétera y estas cosas que habéis oído hablar del complejo militar industrial etcétera etcétera como digamos como los intereses subierten en el proceso democrático etcétera etcétera pues escribe una carta a una revista inglesa que se llama New York Review donde esa carta se llama carta a la nueva derecha y en esa carta es donde perdón la nueva izquierda estoy pensando en otras cosas perdóname a la nueva izquierda no carta a la nueva izquierda no ahí es donde se acuña esta cuestión de una nueva izquierda y esta nueva izquierda es interesante que rompe con el mundo soviético que critica utiliza el mundo soviético para criticar el mundo del consenso de posguerra esa es la cosa interesante el mundo del consenso de posguerra le parece que refleja exactamente el anquilosamiento de la sociedad soviética una multitud de burócratas que han perdido cualquier imaginación emancipatoria que ya no son vanguardia absolutamente de nada que repiten modelos caducos del pasado bajo una lógica completamente impersonal y utiliza este modelo para contrastarlo con el universo de los que él llama a estos teóricos que se habían reunido en Milán en 1955 a los que él llama los ideólogos de la OTAN una cosa importante es que la OTAN había sido fundada en 1949 y entonces aparece la idea de que el consenso que se abandera allí que una parte importante de los intelectuales de Occidente y una parte importante significa desde Gemón Arón a Isaias Berlín bueno incluso en ese consenso estuvo también Ortega y Gasset estuvo Hannah Arendt estuvo si ponemos Terraria estaríamos aquí eran 150 personas todas ellas forman parte también de las luminarias del pensamiento político de la de la posguerra bueno los califica como los ideólogos de la de la OTAN y señala que con escándalo que esa teoría del consenso significa la muerte de la filosofía política eso me hace mucha gracia porque propiamente era un sociólogo político y entonces aparece que la filosofía política es el instrumento que debe iluminar permanentemente el cambio estructural aparece nuevamente esta necesidad que es tan propia de la izquierda es la idea de que hay que una falta de reconciliación con lo existente radical y que la única posición legítima que le corresponde a un académico es justamente la búsqueda de la trascendencia del mundo existente también forma parte del universo de la sociología clásica si habéis leído a Mannheim a Karl Mannheim ideología utopía que también en este periodo que también es uno de los discípulos de Max Weber y que forma parte de este universo de Adorno Horkheimer etcétera etcétera de los fundadores de la teoría crítica pues en este libro sostiene que hay como dos impulsos antagónicos de la ideología que es el impulso del cambio hacia la mejora perdón de la utopía y la ideología que es el pensamiento legitimador y justificador de lo existente digamos que la izquierda tiene que moverse bajo el punto de vista de Wright Mills necesariamente en el universo propositivo del cambio estructural de la utopía y entonces aparece por supuesto la palabra utopía y eso también es uno de los temas que curiosamente la escuela de Frankfurt por supuesto quiere evitar porque hemos dicho que quiere ser una teoría crítica aunque en el caso de Marcuse aparece hay una tematización de la utopía etcétera hay una especie de traición a sí mismo bueno Wright Mills señala que el problema para entonces bueno los desacredita los llama viejas 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 les llama de todo viejas en fin chochas vendidos malos filósofos todo lo que se le pasa por la cabeza se lo suelta a todos estos sociólogos americanos y señala que sin embargo si hay un problema para la izquierda que es el problema de la agencia y ese es el problema político más importante la determinación de quien es el agente del cambio estructural y lo que ve en la sociedad americana Wright Mills que es lo mismo que ha visto la teoría crítica es que los obreros están encantados con su coche con su casita con su jardín con su televisor etcétera etcétera entonces hay un alejamiento total del sujeto del viejo movimiento y hay una búsqueda de un sujeto nuevo del cambio estructural y ese sujeto nuevo lo encuentra Wright Mills no es un sujeto teorizado sino que es un sujeto que encuentra en la realidad de la sociedad americana y es el conflicto en los campus americanos es el conflicto de los estudiantes es el conflicto de los grupos militantes que se organizan en los weathermen en fin todos estos grupos que toman en fin como inspiración a Bob Dylan etcétera etcétera que dan lugar sorprendentemente a montimientos políticos ¿verdad? contextos tan enrevesados y particularmente Angela Davis fue discípula de Marcuse los Black Panthers en fin conocéis todos estos todo este universo que está muy vinculado directamente vinculado a la vida universitaria lo identifica a Wright Mills como el agente de la nueva izquierda de una izquierda nueva izquierda cuyo cambio estructural no está no lo va a realizar un único sujeto sino una multitud de sujetos en protesta aunque en este caso son sujetos muy parecidos porque son jóvenes y están vinculados a la universidad entonces la nueva izquierda empieza a entenderse a sí misma ya no como la manifestación proyectiva de la voluntad de un sujeto colectivo que es la clase obrera que tenía un papel en la vieja izquierda extraordinario en el cambio estructural era el protagonista de la historia o uno de los protagonistas porque también la burguesía evidentemente es muy protagonista pero deja de serlo para que aparezca un protagonismo superior y aparece esta idea de un sujeto difuso que a través de la protesta de las protestas parciales en la visión de Ryan Mills acabará propiciando el cambio estructural entonces se mantiene digamos el horizonte teleológico de la vieja izquierda pero realizado por un ¿verdad? un mesías nuevo ¿no? que son estos estos grupos ¿no? que por supuesto están encantados a leer ¿no? que ellos ¿verdad? de ser estudiantes han pasado a ser agentes revolucionarios ¿no? una cosa extraordinaria ¿no? que halaga mucho su ego ¿no? y en ese universo es donde la teoría crítica es aceptada y es tomada como un icono y encuentra en la teoría crítica el mecanismo ¿no? que permite a estos grupos ¿no? de ese pues denunciar ¿no? una sociedad que se ve a esa misma como satisfecha que considera que ha resuelto la cuestión social que vive en unos niveles de bienestar extraordinarios que vive en un universo de libertad moral desconocido ¿no? porque ya se ha producido una revolución sexual que sus padres conocieron ¿verdad? a través de las de la literatura las revistas porno etcétera etcétera pero que se convierte en una realización ¿no? en la generación de los jóvenes de los 60 ¿no? y bien la cosa interesante es que claro utilizan la teoría crítica como mecanismo desvelador de una dominación que no es evidente les permite la teoría crítica que no haya una digamos una afirmación propositiva de un nuevo tipo de sociedad no necesitan hacerlo porque la teoría crítica les dice que basta con denunciar la opresión ¿no? eso es lo que debe hacerse ¿no? que es la manera más correcta de no reconciliarse con la realidad y vemos que la teoría crítica tiene una posición absolutamente idealista o sea que piensan ¿no? que en el mundo de las ideas y de la filosofía se forma el mecanismo emancipador que debe ser rector sobre el cambio en la realidad no en el análisis de la realidad ni en el empirismo que se los rechazan como mecanismos de justificación de lo existente y entonces la teoría crítica pues adquiere un protagonismo sobresaliente insospechado ¿no? porque una cosa también importante de todo esto es que estos teóricos se ven sorprendidos y sobrepasados ¿no? por el éxito que tienen entre esta juventud que los toman como instrumentos de lucha revolucionaria ¿no? que ya hemos dicho que eran señores de buena familia ¿eh? que no fumaban porros ¿verdad? que tenían una vida familiar vamos a decir aseadita ¿no? aunque luego tenían sus cosas ¿no? particularmente grotesca es la historia de Marcuse ¿no? que cuando se queda viudo lo cuento para un poco de cotilleo ¿no? porque a esta gente le gustaba el cotilleo también eso es así ¿no? pero Marcuse se queda viudo y se va a vivir con Francia Neumann y su mujer ¿no? allí en California se muere se muere Neumann ¿no? y Marcuse se casa con la mujer de Neumann ¿no? y al final se acaba liando con una estudiante y le echan de casa a Marcuse o sea su peripecia digamos modestamente en el terreno de la libertad sexual que había en aquellos años digamos que es modesta ¿no? su contribución en eso ha sido modesta y es un crítico ¿no? particularmente de estos movimientos de libertad sexual en los campus etcétera etcétera porque para él todo lo que es cultura de masas etcétera etcétera es sumisión o sea aparece la idea de que digamos que la medida en que la sociedad tan libre de los Estados Unidos permite una gratificación de todos los deseos lo que está creando es un mecanismo que desactiva el conflicto y al hacerlo está propiciando la sumisión ¿no? le parece más revolucionaria la literatura decimonónica ¿no? particularmente no sé si sois muy seguidores pero a mí me gusta mucho la del adulterio ¿no? por ejemplo pues que hay mucha ¿no? pero particularmente en Portugal ¿no? en esa de Queiroz ¿no? que tiene una que tiene en fin está la cosa de la iglesia con el crimen del padre Amaro ¿no? pero hay una novela de adulterio portentosa ¿no? que se llama El primo Basilio ¿no? y en fin esta literatura ¿no? donde digamos aparece la promesa de una libertad sexual le parece emancipadora frente a la realización misma que es la reconciliación de la libertad sexual que se ofrece en los años 60 en los en los campus de los Estados Unidos ¿no? bueno curiosamente claro en los Estados Unidos la nueva izquierda adopta esta etiqueta y se asocia con las luchas culturales que es una cosa importante porque digamos que la izquierda buscaba ¿no? habíamos dicho desde el principio el cambio estructural ¿no? y sin embargo lo que aparecen son las guerras culturales ¿no? que no buscan alterar la estructura de la sociedad sino más bien sus costumbres ¿no? sus orientaciones ¿eh? sus formas las formas de vida pero manteniendo digamos la estructura de la sociedad igual ¿no? y yo creo que esa es una cosa importante o sea que la paradoja ¿no? de estos teóricos críticos como Marcuse como McRide Mills también en la medida en que también está vinculado ¿no? a esta teoría crítica o a la teoría alemana llevada a los Estados Unidos ¿no? es que convierten ¿no? a estos movimientos inopinadamente en los nuevos agentes del cambio social ¿no? pero en su propia teoría ¿verdad? la satisfacción ¿no? que ofrece la sociedad satisfecha pues les convierte en sujetos sumisos que no alteran radicalmente la sociedad sino que valores que ya tenían la generación esto lo dice Daniel Bell ¿no? de los padres de todos estos chicos esos valores que ya aparecían en el consumo que hacen de la cultura los realizan en sus vidas particulares ¿no? manteniendo digamos la estructura de la sociedad sin cambios ¿no? estamos hablando de los años 60 ¿no? estamos en 2019 ¿no? han pasado casi 60 años ¿no? desde 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 que apareció esto de la nueva izquierda ¿no? o sea ha pasado mucho tiempo ¿no? digamos que si se hiciese balance ¿no? de lo que ha sido la nueva izquierda en los Estados Unidos bueno se atribuyen ¿verdad? muchas de las causas que digamos que la nueva izquierda intentó capitalizar en los Estados Unidos como la liberación de los homosexuales ¿no? la la cuestión de los derechos civiles particularmente en el sur de los Estados Unidos la cuestión del pacifismo la guerra de Vietnam etcétera etcétera bueno la nueva izquierda lo intenta capitalizar como sus sus éxitos ¿no? pero digamos que la sociedad americana sobre muchas de estas cuestiones más allá de lo que hiciesen los movimientos de la nueva izquierda que siempre fueron movimientos estudiantiles y cuyo peso real estaba en el campus ¿verdad? y nunca tuvo una traslación política significativa ¿no? en el terreno electoral pues intenta capitalizarlos ¿no? pero realmente formaban parte de la propia estructura del cambio social en América del cambio y del cambio cultural bien nosotros ahora ¿verdad? aquí más cerca ¿no? oímos hablar de nueva izquierda ¿no? yo he visto que por ejemplo Podemos en muchas ocasiones ha intentado colocar esta etiqueta ¿no? y también hemos visto que una cosa interesante de la izquierda española es que ha desplazado su su discurso hacia las guerras culturales o sea que hay una una emulación ¿verdad? en el sentido de que se ha intentado digamos reforzar ¿no? a estos actores ¿no? que vienen de las luchas parciales y se ha intentado movilizar un discurso antagónico en la sociedad levantando pues muchos de los de los tabúes que eran tabúes en el tiempo donde el consenso como ocurría en la posguerra occidental era el valor social más importante porque intentaba justamente evitar la polarización social que ha dado lugar al extremismo de los años de los años 30 ¿no? entonces hemos visto como la cuestión religiosa pues recursivamente aparece como la cuestión las cuestiones morales también las cuestiones sobre la libertad sexual la cuestión sobre la identidad sexual ¿no? que parece que ya no llega a no tener límite ¿no? ahora ya estamos en el sexo en el sexo sentido ¿no? en fin vamos a ir constantemente una innovación terminológica ¿no? para buscar ¿no? cambios culturales yo creo que hay una conexión que es parecida a algo que ocurrió en particularmente en los Estados Unidos hace muchísimo tiempo ¿no? y claro y también vemos también una cosa que lo distingue ¿no? es simultáneamente ¿no? al lado de las lechas culturales pues el populismo ¿no? que en buena medida es una estrategia política completamente distinta ¿no? porque el populismo opera sobre una única división social relevante que es el de la oligarquía élite y el pueblo y por lo tanto las guerras culturales que son divisorias en general ¿no? y que señalan una fragmentación en el pueblo en sus orientaciones etcétera etcétera pues van van en contra de la lógica propia del populismo ¿no? pues hay una conexión ¿no? y yo creo que eso señala que algo que que está aquí para quedarse y es que el pensamiento negativo de la teoría crítica la idea ¿no? de que podemos desvelar ¿no? la opresión ¿no? como mecanismo de progreso social pues es muy cómodo porque no exige ninguna contrastación no tiene un programa político no es evaluable en sí mismo señala siempre lo que Hegel que les gusta mucho la teoría crítica ¿no? lo que Hegel llamaba un alma bella o sea la predisposición permanente hacia la mejora por lo tanto al no tener mecanismo de contrastación hace ¿verdad? que haya siempre una legitimación moral ¿no? porque es como una linterna que va desvelando todas las explotaciones y pues al ser en estos términos ¿verdad? pues rentable como discurso pues yo creo que nos acompañará otra cosa es que más allá ¿no? de colocarles una posición cómoda al teórico crítico la sociedad acepte ¿no? que lo acepte ¿no? como un programa político válido el estar constantemente denunciando víctimas sin nombre ¿no? sobre procesos de explotación sin nombre ¿no? que es lo que le correspondería en parte a esta a esta teoría crítica ¿no? y al mismo tiempo además como os he dicho adivino que que la razón populista ¿no? no encaja bien ¿no? con esta lógica de la nueva izquierda ¿no? total para para concluir ¿no? y así dejamos un poquito de tiempo a las a las preguntas ¿no? hay una conexión clara ¿no? contra la percepción ¿no? de que la vieja izquierda del movimiento obrero ha muerto cosa que en Estados Unidos se produjo muy pronto muy pronto en los años 60 también seguramente por la cultura a pesar de todo empirista del país donde se vio el experimento soviético con un fracaso ¿no? en sociedades ¿verdad? más obtusas ¿no? y digamos más fanáticas pues como no existe este mecanismo de contrastación con la realidad ¿verdad? el ideal se puede sobreponer a sus realizaciones y ser mantenido ¿no? pero yo creo que lo interesante de la izquierda española o de la que aspira a ser la la nueva izquierda es que de facto están concediendo ¿no? que la vieja izquierda ha muerto cosa que ha ocurrido para este país hace muy poquito porque hasta hace cuatro años ¿verdad? nuestra lo que es la nueva izquierda hablaba en el nombre de la clase trabajadora hay cosas así cosa que ya ha ido decayendo poco a poco hasta desaparecer ¿no? y que la lección histórica ¿no? es que el pensamiento crítico que puede ser válido ¿no? para los intelectuales finiseculares ¿no? de alta cultura alemana etcétera etcétera ¿no? que le permita hacer una crítica del capitalismo ¿no? y de la vulgaridad de las sociedades democráticas difícilmente se convertirá en un programa político que pueda ser aceptado ampliamente ¿no? entonces la salvación ¿no? este recurso que es la teoría crítica como sucesoria del marxismo y del leninismo es al mismo tiempo un hándicap ¿no? para la prosecución de un proyecto político que quiera tener una audiencia amplia ¿no? y eso sería bueno ya si queréis hablamos de lo que os interese más ¿verdad? bueno pues empiezo yo buenas noches y gracias por la conferencia porque además es un tema del que se suele hablar mucho pero no siempre se suele hablar bien y bueno particularmente me ha gustado mucho yo estudié en Valencia en la Universidad de Valencia una época en la que no existía estudiar en Ford Liberty y por intereses por implicaciones personales me metía a militar en este tipo de organizaciones estudiantiles de izquierdas un poco dentro de lo que estabas definiendo ¿no? y claro ni yo ni ninguno de mis compañeros teníamos la menor idea sobre la teoría crítica eso no nos lo había explicado nadie pero en cambio la práctica crítica sí que nos la sabíamos y tampoco nos la explicamos simplemente entramos allí empezamos a imitar a los que ya estaban a los alumnos más de mayor edad y por una especie de memética cultural enseguida entrábamos en esa dinámica entonces siempre se ha dicho que la izquierda tiene mucho éxito en la propaganda pero yo creo que es algo más que propaganda es decir hay una especie de corpus práctico teórico coherente aunque radicalmente incorrecto pero que se transmite de una manera muy pegadiza muy vírica y tiene que ser algo así lo que tenga ese éxito esa es la primera cuestión quería saber lo que tú opinas y la segunda es teníamos claro las cómo reaccionar ante cada situación en la que nos planteábamos en la política en la universidad etcétera pero lo que ahora dudo mucho es que realmente tuviéramos una idea de cómo nos gustaría que fueran las cosas es decir cuando estos ideólogos empiezan a desarrollar la teoría crítica etcétera tú dices que lo que tienen en mente es esta cultura esta sociedad que ellos consideran como ideal y empiezan a adoctrinar soldados que les hagan el trabajo de conseguir ese tipo de sociedad es decir si los sobreviles ya no les funcionan buscan otros bueno más o menos ahora lo puntualizamos vale entonces te pongo un ejemplo igual se entiende mejor si una mujer se la puede echar un cable digamos desde el feminismo las feministas la apoyarán pero si descubre que esa mujer no es de izquierdas entonces ya no es algo que a veces se ha visto entonces es como que todas esas luchas todas esas que se van buscando están subordinadas a una mayor que yo veo más enlazada con con esa sociedad ideal que buscarían esos teóricos de la teoría crítica entonces por intentar ver realmente todo esto a qué clase de sociedad llegaría si tuvieran la oportunidad de hacerlo bueno está muy bien las preguntas pero me sirve un poco para clarificar un poco las cosas ¿no? la cuestión de la revuelta estudiantil ¿no? porque a los estudiantes en algún momento porque lo cierto es que esto ha pasado o sea que yo digo que soy profesor universitario es que en mi campus es que no pasa absolutamente nada o sea que no es evidente que necesariamente los estudiantes tengan que revelarse pero lo cierto es que en los años 60 ocurrió y no solamente ocurrió en los Estados Unidos sino que ocurrió como sabéis también en Francia ocurrió en Japón ocurrió en Alemania de todas esas revueltas salieron muchos grupos terroristas formados en las universidades lo cual deja de ser paradójico o sea que hubo hubo esto ¿no? Daniel Bell explica que en parte esto tiene que ver con el número y las cohortes ¿no? el hecho mismo de que se produce una afluencia extraordinaria y un crecimiento de las universidades en aquel tiempo con la llegada de la clase media a las universidades y yo creo que eso también podría correlacionarse con cierto malestar estudiantil en las universidades españolas ¿no? que se han masificado con la llegada digamos ahora ya de todas las clases a la universidad solamente por el número de estudiantes que hay en las universidades la Universidad de Valencia la Universidad Autónoma de Madrid etcétera etcétera las minorías se hacen mucho más visibles ¿no? porque hay tantos estudiantes ¿verdad? que el hecho mismo de que haya un grupúsculo que pueda hacer alguna cosa con visibilidad se hace casi natural ¿no? o sea que y es cierto ¿no? que bueno por supuesto que los jóvenes pues necesitan una afirmación generacional frente a los que han estado antes ¿no? tienen también la convicción de hacer las cosas mejor quieren también trasladar sus valores al mundo en el que viven etcétera o sea que eso forma parte de la historia misma de la humanidad ¿no? la guerra de los padres y los hijos eso es así o sea que realmente ahora bien que tiene una limitación ¿no? y es que ese digamos ese ese conflicto desaparece cuando llegan las vacaciones en fin los fines de semana cuando terminan la carrera o sea ahí se acabó absolutamente todo no va más allá de eso ¿no? y no lo fue y no pasó en los años 60 tampoco o sea ningún conflicto en la universidad norteamericana sobrevivió sobrevivió a la graduación ¿no? y ningún conflicto alcanzó el verano ¿no? porque o sea esto es así también o sea la revuelta estudiantil tiene esa limitación aparte que siempre verdad estas revueltas quedaron correlacionadas con el triunfo de movimientos conservadores electoralmente o sea su influencia política fue más bien en la movilización a contrario ¿no? y luego sobre lo otro ¿no? la cosa interesante es que estos profetas ¿no? de la teoría crítica claro hay un libro que yo os recomiendo ¿no? que es este de Stuart Jeffries ¿no? que se llama el Hotel Abismo el Hotel Abismo es como calificó es que claro esto resulta muy difícil de imaginar ¿no? el mundo aristocrático en el que vivían estas personas porque también forma parte de una sociedad donde había unas disparidades de riquezas que ha desaparecido y donde digamos las clases rectoras de la universidad asumían ¿verdad? una cosa que era importante en el antiguo régimen es que se consideraban a sí mismos como rectores de la sociedad de un cuidado paternal de la sociedad y tenían que cultivar la cultura y eran mecenas de la cultura ¿no? de esa alta cultura o sea que había una idea de excelencia aristocrática en todos ellos ¿no? eso es una cosa muy importante entonces el gran hotel abismo ¿no? pues eran estos vamos a llamarlo así niños de papá pero no es que sean niños de papá es que había que buscar una calificación diferente porque eran hijos de personas inmensamente ricas más ricas de lo que pudiéramos imaginar ninguno de nosotros ¿no? como eran los ricos antiguos y que veían ¿no? con tragedia ¿no? en la extensión del capitalismo y la extensión de un mundo ordinario y vulgar ¿no? a través de una cosa que ellos llamaban la razón instrumental esto es el lucro ¿no? como principal vínculo en las relaciones humanas ¿no? la idea ellos asociaban el mercado a una decadencia cultural y bueno esto es una esto forma parte también del propio conflicto occidental ¿no? donde Francia y los Estados Unidos eran vistas bajo este mundo ¿no? como sociedades vulgares y modernas ¿no? bajo el principio democrático y estas otras sociedades ¿no? los sus élites eran vistas como sociedades aristocráticas ¿no? con una superioridad moral intelectual que querían hacer valer esto es importante ¿no? señalar que estos autores de la teoría crítica estaban a disgusto con la modernidad es que no les gustaba la modernidad porque consideraban que la gobernidad era un tiempo de decadencia que era un tiempo sujeto a la contingencia que había perdido las solidades del viejo mundo ¿no? y querían retener de ese viejo mundo los valores que ellos potencialmente querían ser que fuesen universales ¿no? que encontraban pues en las grandes obras de arte del pasado ¿no? y no veían que esas obras de arte ni ese mecenazgo ni esa excelencia ni esos valores aristocráticos estuviesen representando en las sociedades modernas pero la cosa paradójica ¿no? es que a pesar ¿no? de su aristocratismo estos nuevos sujetos revolucionarios encontraron en ellos unos gurús ¿eh? pero bueno el caso más famoso es el de Adorno ¿no? el Adorno el pobrecillo muere ¿no? cuando siguiendo la teoría crítica se le despelotan unas chicas en clase esto le produce un infarto y fallece o sea que no estaba no estaba preparado y no estaban preparados para aceptar ¿no? que sus seguidores hiciesen cócteles molotov y no estaban preparados para ese activismo que les toma ellos mismos como bandera o sea que es una cosa realmente muy importante son unos profetas de la negación de lo existente de la sociedad existente no hay un ideal al que se quiera alcanzar porque la idea es que a través de la crítica de la realidad se desenvuelve el potencial humano que ellos vinculan con esta idea de cultura ¿no? como excelencia tienen un ideal aristocrático de la cultura no hay un lugar al que se dirija la gente ¿no? como un futuro mejor ¿no? ni nada parecido sino que el hombre pues aparece en su creatividad excepcional como han mostrado las grandes obras ¿no? que ellos cultivan y en las que han sido educados de pequeñitos ¿no? que puede alcanzar cimas extraordinarias ¿no? y piensan que la vulgaridad de la sociedad debe ser criticada para que esa potencialidad ¿no? extraordinaria que en la que ellos mismos se han educado se convierte en un potencial democrático ¿no? y esa es la cuestión ¿no? entonces Angela Davis o Angela Davis se podía considerar seguidora de Marcuse pero Marcuse se cuida muy mucho de señalar a Angela Davis como discípulo suyo ¿no? bueno yo igual que Luis pues agradecer la presentación muy didáctica y mi pregunta eran dos preguntas ¿no? ¿cuándo se produce exactamente la transición a lo cultural ¿no? preguntabas al inicio ¿por qué en el Juan de Mariana hay tanto interés por esto? muchas veces en círculos liberales se habla de el marxismo cultural su capacidad para permear digamos estructuras formas de comunicación y todo este tipo de cosas y muchos se hacen la pregunta de qué pueden aprender aquellos que defienden la libertad de esas estrategias ¿no? claro quizás por ahí viene la inquietud de aprender sobre la escuela de Frankfurt y todo eso ¿no? entonces ¿cuándo se abandona la lucha estructural y se pasa a lo cultural? porque efectivamente y lo has señalado durante la presentación claro al final se niega al final la mayor se abandona ¿no? y se empieza a intentar influir en el ámbito cultural ¿es el marxismo cultural consecuencia inesperada? porque los ideólogos originales no iban por ahí y luego una segunda pregunta que también en círculos liberales sobre todo de jóvenes interesa mucho se pone mucho se habla mucho de Gramsci de Antonio Gramsci ¿hay relación? o definitivamente no hay relación y son cosas agendas completamente distintas ya serían las dos preguntas son las preguntas muy buenas para profundizar un poquito bueno ¿cuándo? es que esto ocurre como siempre ¿cuándo el liberalismo? retrospectivamente vas allí hasta Cicerón algunos incluso entonces interesantemente es en esos años en los años 60 ¿cuándo? pero es que es una cosa importante es una cosa académica no forma parte del universo del movimiento obrero pero bueno no sé si conocéis en la universidad de Birmingham Stuart Hall ahí es donde y todavía sigue publicándose mucho sobre Stuart Hall un jamaicano que da el paso muy serio para convertir a los estudios culturales en una herramienta de cambio social con esta militancia doble militancia académico-política que ha tenido siempre el marxismo hay como un posmarxismo que se dirige a la cultura y claro en buena medida es una refutación del marxismo hay una negación porque la idea es que el marxismo ya la cultura el universo ideológico ya no forma parte de la superestructura sino que se acepta que hay una codeterminación entre la producción reproducción de la sociedad en términos culturales en términos económicos esa es una una herejía importantísima y entonces aparece la preocupación por el estudio de la cultura y al hacerlo entonces se dirigen al estudio de cómo se reproduce la cultura que es el capitalismo cultural es la idea del capitalismo cultural como mecanismo de reproducción simbólica de la sociedad lo que les empieza a interesar y al hacerlo al preocuparse por todo esto entonces vuelven sobre uno de los fundadores de la teoría crítica que es el pobre Walter Benjamin que muere ahí suicidándose ahí en Cataluña escapando de los nazis el pobrecillo pero que ha estudiado la característica moderna el capitalismo moderno en el terreno cultural que es la reproducibilidad de las obras de arte y por lo tanto la democratización de la obra de arte y las consecuencias que tiene que tener todo esto sobre el cambio cultural el pobrecillo claro no llega a la cuestión de la bueno lo adivina pero bueno señala esa preocupación como algo esencial y aparece la idea de que la cultura tiene un poder determinante en el cambio estructural en las sociedades y aparece pues claro cosas muy importantes como se descubre pues la imprenta y se descubre que el siglo de oro de español es una maniobra del capitalismo porque tenían vendidas todas las biblias y tenían que vender otra cosa y la gente se pone a escribir novelas y es así o sea y tienen las máquinas y pueden hacer una economía de escala y empiezan a estudiar todo este tipo de cosas que se dan cuenta que tienen un peso enorme sobre el cambio social este cambio cultural vinculado al capitalismo cultural y aparece también vinculado a esto la recuperación de Antonio Gramsci pero es cierto que Antonio Gramsci claro lo hace desde un punto de vista o sea digamos la cuestión de la hegemonía que es lo que ahora también la izquierda moviliza mucho etcétera etcétera pero vamos que debe ser puntualizado en sus limitaciones porque Gramsci digamos que a todos los efectos sigue siendo un leninista ortodoxo o sea que digamos que Walter Benjamin se mueve en este universo culturalista que bueno que puede ser asimulado a la nueva izquierda pero no pero no Gramsci Gramsci sigue siendo leninista es uno de los fundadores del partido comunista y también todos los partidos comunistas fundan el 20 en el 21 son el resultado del Comintern y es un es un leninista ortodoxo pero la cuestión importante de Gramsci es que en las luchas del partido por alcanzar influencia y fuerza pues aparece que no puede desconocerse que las ideas son capaces de movilizar y por lo tanto de crear relaciones sociales entonces aparece la idea de la hegemonía etcétera etcétera que se convierte pues en un axioma del partido comunista italiano pero interesantemente una vez alcanzada la hegemonía porque eso sí se puede probar el cambio social radical no se produce y esto curiosamente lo tiene teorizado Pablo Iglesias Pablo Iglesias fue de Erasmus es que me da vergüenza si hay alguna cosa que ya os conté en el curso de verano y se repite alguno de los asistentes pero bueno Pablo Iglesias fue de Erasmus a Italia y se apuntó a refundación comunista el partido que intentaba que el comunismo sobreviviese en Italia después de que con el hundimiento de la Unión Soviética el partido comunista y también la democracia cristiana se juntasen este partido democrático que ahora está así en horas bajas y la cosa interesante es que Pablo Iglesias escribe diciendo bueno hubo un momento en Italia porque es así común y se vuelve muy aficionado a Italia y utiliza Italia muchas veces como modelo en Italia hubo un momento en el que todos los profesores de la universidad eran comunistas todos los directores de cine eran comunistas todos los novelistas eran comunistas todos los periodistas eran comunistas y las elecciones las gana Berlusconi o sea hay algo que falla en la teoría de la hegemonía hay algo que falla entonces aparece la teoría de Pablo Iglesias sobre la hegemonía que es olvídate de todo lo de la hegemonía cultural lo que hay que tener es la televisión eso es lo único importante la televisión déjate de intentar meter en el partido a todos los actores culturales lo que necesitas es únicamente la televisión entonces es verdad que señala pero yo creo que una cosa importante de todo esto claro no sé si ahora ya me has señalado cuál es el interés oculto ahora ya se es un interés militante pero 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 yo creo que una cosa una cosa importante de todo esto es que a lo mejor hay que pensar que las guerras culturales no han tenido éxito que la izquierda no ha tenido éxito en las guerras culturales no ha tenido éxito y porque no se ha producido el cambio estructural vamos a medirlo por sus propias intenciones en primer lugar y en segundo lugar la hegemonía cultural que puede haber sido conseguida a ciertas o a veces aparece porque la presión en el terreno de la opinión pública es tan grande que parece que es hegemónico que solamente o sea todo con la idea está la corrección política etcétera etcétera pero luego el comportamiento político no acompaña ese discurso que se presenta como hegemónico y en ocasiones incluso y esta es una cosa interesante actúa como un incentivo reactivo pues lo vemos por ejemplo con Vox etcétera etcétera o sea hay un momento en el que has ido atornillando tanto 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 que hay alguien que se levanta se agarra para la camisa y dice soy machista ¿qué pasa? y hay gente que le vota yo te quería hacer una pregunta relacionada con lo que estabas comentando de la hegemonía cultural porque aunque sí veo lo que estás comentando en el caso de Italia fíjate que en el caso de España yo quería preguntarte si lo ves desde la misma forma no tengo datos entonces no lo puedo refrontar con datos no sé si podría comentar hay un indicador muy interesante que es la posición ideológica del ciudadano entonces es verdad que en el caso de España sí se veía que cuando la posición ideológica del ciudadano estaba más escorada a la derecha siempre estaba en el 5 con algo pero cuando estaba un poquito más escorada de la derecha ganaba el PP y cuando estaba un poquito más escorada de la izquierda ganaba sistemáticamente el SOC y en España es un indicador que nunca ha fallado entonces ¿eso nos puede decir que se cumple la teoría de la hegemonía cultural? no lo sé pero sí que es cierto que luego por otro lado cuando tú analizas el movimiento de izquierdas popular de base popular o algo más tipo la CUP o algo así si te das cuenta que eso es un caldo de cultivo que se va gestando desde abajo y que se va gestando yo me acuerdo en las últimas elecciones generales a la CUP le daba igual sacar tres escaños en el Parlamento catalán que 18 o sea porque su lucha no es esa su lucha está en los ateneos populares en las asociaciones de vecinos los sindicatos estudiantes en los institutos en todo ese tipo de cosas ese despliegue cultural pues sí pero bueno la CUP no ha ganado las elecciones ¿no? no, no, no es que claro que no pues se digo esa es la limitación a la que no existe a qué punto hemos integrado su discurso en cierta medida ¿no? yo lo veía con el perdón por interrumpir con el 8 de marzo hasta Ciudadanos acaba de sacar un decálogo que podría ser firmado por Podemos entonces en cierta medida ese discurso lo estamos asumiendo todos de una forma u otra pues es que vivimos en un tiempo un poco líquido lo que pasa es que correlacionar estas cosas con el éxito porque aquí no podemos olvidarnos de cuál era el propósito de todo esto ¿no? que era el cambio estructural de la sociedad ¿no? a mí la CUP me divierte mucho porque vas allí a la CUP no a su página y están leyendo a Lenin y todo eso esto es realmente tronchante y tienen claro el entrismo ¿no? el viejo partido comunista italiano en los sindicatos en las asociaciones etcétera están en el paradigma digamos pasado de moda no están en la nueva izquierda la CUP sigue siendo vieja izquierda es curioso que ese mecanismo ¿no? de influencia social ha sido replicado también por partidos que no son de izquierda su frente nacional bueno ahora se llama resamblemos nacional bueno en cambio de nombre pero vamos a llamarlo frente nacional para que nos entendamos esta gente ha hecho exactamente lo mismo se ha metido en los sindicatos se ha metido en las asociaciones ha seguido el modelo de la vieja izquierda pero han descubierto que tiene su limitación no digo que no soy profeta sobre lo que pasará en Francia porque está la cosa un poco difusa ¿no? digamos ¿no? pero no les ha permitido tener a pesar de que parezca importante no haber quedado segundo en las elecciones presidenciales no han alcanzado la presidencia el que queda segundo no recibe absolutamente nada y su presencia en la asamblea nacional es marginal no han conseguido tener un grupo político suficiente que tenga influencia pero están haciendo la misma la misma estrategia entonces bueno no digo que esa estrategia no la sigan muchos grupos ¿no? de izquierdas también de derechas ¿no? en el caso bueno de derechas si se puede hablar de izquierda y de derecha sin todo este tipo de cosas ¿no? pero pero no necesariamente le corona a uno en el éxito yo creo que Pablo Iglesias tenía algo de razón en relación a a que la televisión es más productivo en eso ¿eh? sí yo quería quizás enfatizar que sería como un autosacrificio en el sentido de que por ejemplo en el 15M hubo este movimiento y se vendió mucho sobre eso pero luego las elecciones las gana el PP un PP que en campaña o en la oposición por ejemplo había sido muy crítico con reformas del aborto y con muchos cambios que hizo Zapatero pero luego gana las elecciones pero luego cuando gobierna no tiene la capacidad o no tiene la valentía suficiente para imponer su agenda ¿no? o sea gana las elecciones pero no gana la agenda entonces como si este 15M o este movimiento no hubiese ganado las elecciones pero sí ganó la capacidad de influir en las acciones bueno es que claro lo que pasa es que la teoría crítica que son todos estos señores tomando café y hablando de las grandes obras de la humanidad etcétera pues claro si lo llevamos a todo esto queda un poco desdibujado entonces el 15M claro es un movimiento también difícil de conceptualizar que se autopresenta a sí mismo como un éxito radical que es yo digamos yo ahí en esta geografía del populismo le dedico mi experiencia particular del 15M no sé cuál tuvisteis vosotros pero allí a mí olía a orines era una utopía hecha con cartones y tablas donde la gente había una cosa que ponía biblioteca había llevado la basura que tenía en su casa y otra ponía guardería y era un sitio donde nadie dejaría a sus hijos o sea que creo que en algún momento hay que contar de verdad que era el 15M cuánta gente participó exactamente si perdían algo si éramos todos curiosos que estábamos allí a ver qué pasaba porque teníamos cierta curiosidad tapándonos la nariz y nada más entonces es cierto que el 15M fue primero satisfizo una necesidad de los medios que era la necesidad de señalar que había protesta en medio de una crisis económica esto había una situación digamos incongruente que era el hecho de que había una situación una crisis severa y no hubiese protesta entonces los medios tenían esa expectativa bueno yo lo cuento de geografía del populismo yo fui el día el día 16 de mayo a la puerta del sol me costó encontrar a los del 15M que se habían manifestado la noche anterior y habían pasado la noche allí eran como 20 personas me costó porque si vais a la puerta del sol ahora mismo con el carnaval os vais a encontrar allí a Piolín o sea el ratón Mickey a un grupo musical italiano mexicano y os va a encontrar ahora bien la cosa muy interesante que pasó ese día es que a esa gente no le veías pero si veías que había dos furgones grandes de televisión delante de esas 20 personas entonces en la televisión estaba viendo en todo el mundo estaban viendo esas 20 personas pero yo estaba en la plaza y me había costado mucho encontrarlo y esos dos furgones no se movieron estuvieron allí un montón de tiempo retransmitiendo constantemente y fue tres días más tarde y ya la mitad de la plaza estaba ocupada y al final se llenó la plaza pero los furgones de televisión no se fueron de allí en ningún momento entonces la idea que también es una cosa interesante de la izquierda de que el movimiento social la multitud en la calle todo eso expresa una voluntad que cristaliza en la decisión política pues bueno pongámoslo vamos si los de Juan de Mariana quieren ocupar la Puerta del Sol y hacer una acampada bueno si ponen váteres y todo eso hacer un poco mejor me parece muy bien pero vamos la idea de que eso tenga efectos políticos sobresalientes yo lo pongo en duda gobernaba Zapatero que es una cosa muy importante había ahí un consenso importante sobre cómo organizar la protesta pasaron cosas también divertidas e imprevisibles que lo cuento en la geografía el libro de Hessel el de Indignaos este libro sale en Francia el año anterior para movilizar vamos haya fallecido este Stefan Hessel para movilizar a la juventud francesa contra Sarkozy lo traducen en España gobernando Zapatero se despacha aquello como si fuese pan caliente o sea hay un problema yo lo califico en el libro de fuego amigo o sea le traducen el libro a Zapatero y les exhortan a los jóvenes a que se indignen pero claro la idea de Hessel era contra un gobierno de la derecha no contra un gobierno de la izquierda entonces esto también señala la contingencia en la que vivimos lo impredecible que son todos estos movimientos las conclusiones están y que tienen sentido en la lógica de la izquierda que pensaba que porque esta es una cosa histórica que la agencia esto es el sujeto tenía que ser organizado por el movimiento esa era la cuestión importante y que la organización de la agencia era importante para el cambio estructural y esto se ha quedado como una inercia pensando que la calle el movimiento la masa etcétera necesariamente es un instrumento del cambio radical pero pero no resulta tan obvio yo quería dejar un poco más de lado la política y volver al tema más filosófico y darte pie no quiero preguntar así nada más darte pie a profundizar sobre el tema o sea de la relación entre la esfera de lo ético y lo estético en estos autores porque yo he estudiado filosofía y fundamentalmente a Walter Benjamin Adorno has mencionado a Lukács yo a estos tres en concreto los he visto en asignaturas de estética entonces y lo que se ve es que hay un trasvase de conceptos ético-políticos a lo estético y viceversa entonces se habla de democratización del arte y del arte como fenómeno de masas y popular y también se emplea el término de lo kitsch también para que es un término estético pero se emplea también para designar pues realidades políticas entonces en algunos momentos pues si se refiere al realismo soviético o sea no solo en el arte sino digamos a la unión soviética como algo kitsch y a los totalitarismos en general como algo kitsch entonces eso me parece algo curioso porque la relación entre ética y estética es algo que se ve mucho en filosofía antigua Platón y todo esto y en autores que deploran la democracia también como el credo de la mediocridad de lo vulgar que al fin y al cabo vulgo es el pueblo entonces no deja de ser pues una rebelión contra la democracia pero quería darte pie a hablar un poco de ese trasvase de todo esto esta identificación entre lo ético y lo estético bueno yo como os he dicho a mí estas cosas me las contaron de pequeño y es cierto y es cierto que en los estudios de estética en las facultades de filosofía pues tuvieron mucho peso particularmente Lucas porque Lucas fue el crítico de arte de la izquierda marxista o sea realmente él consiguió colocar este papel Adorno y Horkheimer también de una manera masiva o sea que tenían esta preocupación su visión en general para que decir algo así que tenga sentido desde la teoría crítica porque era tan importante el arte para la teoría crítica y es porque el arte para ellos ocupaba un lugar que estaba libre de las determinaciones de la realidad o sea que el espacio de creación del arte era el mundo en el que podía ser imaginado lo posible y entonces hay una defensa del viejo arte pero es el arte decimonónico eso es lo que se defiende la novela decimonónica se defiende como un universo de posibilidades frente a la novela contemporánea que se ve vulgar porque qué es lo que pasa en la novela contemporánea en el teatro de un tranvía llamado deseo etcétera pues una vida de amas de casa digamos que esto es una cosa interesante digamos que la novela decimonónica señala potencialidades y por lo tanto es revolucionario en relación a la realidad sin embargo la cultura de masas de nuestro tiempo del tiempo que no querrían la escuela de Frankfurt haber llegado es la reconciliación total con la realidad o sea el cartero aparece como un personaje importante el ama de casa también sus deseos sexuales son siempre satisfechos no se quedan en potencialidades etcétera etcétera bueno entonces hay una hay una crítica del arte porque ese arte digamos del universo capitalista es un arte que propicia la sumisión es lo que ellos califican del arte popular y hay una defensa del gran arte porque es aquel que de verdad hace que los hombres puedan aspirar a posibilidades muy superiores de aquellas que le señalan sus existencias y ahí viene su pasión por el arte por la estética etcétera etcétera más allá de también de la cuestión sociológica de su propia educación en un mundo que valoraba mucho la formación artística y la cultura lo valoraba sobresalientemente porque estas personas como su educación consistía en eso justamente muy interesante a mí me gustaría ir por otro lado que apenas has mencionado aunque te lo comentaba antes de la charla y es bueno no has mencionado o no he oído la palabra posmodernidad para nada o has dicho que no estaban cómodos con lo moderno pero creo y poco que yo sé de esto que a esta gente se les identifica muchos de ellos con la posmodernidad entonces a mí me interesa más la parte lingüística y de filosofía de la ciencia de esta gente que es mayoritariamente no sé qué palabra usar basura en un porcentaje gigantesco sobre todo porque lo han llevado a extremos ridículos de desconstruirlo todo y de nada es cierto todo es opinable todo es relativo todo es subjetivo pero que sí tienen un pequeño núcleo de verdad en la crítica que hacen a una especie de racionalismo o realismo o objetivismo quizá ingenuo es decir que ellos cuando critican cuando dicen que el lenguaje se puede utilizar para manipular a la sociedad y para crear estructuras de opresión parte de verdad tienen es decir el lenguaje los humanos ya no nos peleamos tanto con los puños o con armas sino nos peleamos con ideas con normas y cómo usamos las palabras lo podemos ver con el tema del matrimonio homosexual y la gente pegándose por cómo debemos usar la palabra matrimonio podemos ver el tema del aborto y la gente peleándose ahora se dice matrimonio igualitario cómo debemos usar la palabra persona entonces esta gente lo lleva a extremos ridículos y cuando los lees es todo hermenéutica y todos sus textos son comentario del texto del comentario del texto del comentario del texto y al final sin conectar en una realidad lo que has dicho tú sin algo de decir cómo comprobamos que lo que ustedes dicen es cierto qué criterio utilizamos para saber si ustedes tienen razón o no pero eso pero que si obvio es el que se pasan y te quedas un poco en lo que tienen que valioso pues hay gente desde el mundo liberal Nick Gillespie en Rison que defendía un poco a los postmodernos es decir no vamos a tirarlo todo no vamos a tirarlo todo porque sale gente como Jordan Peterson e igual les hacen una crítica que es muy fácil pero no van un poco a lo que es más salvable a la crítica a eso a con que el lenguaje del positivismo lógico pues que describe la realidad de una forma muy simple y muy objetiva cuando piensan oye no que esto tiene muchísimos problemas que esta gente ha visto y para que se ha pasado se ha pasado a tres pueblos y además no les ha dado una solución si bueno son cuestiones muy interesantes la cuestión posmodernidad digamos que el término posmodernidad como cuando es fundado por Lyotard es el año 80 claro estos estaban ya eran pues eximios cadáveres todos ellos con la excepción de Jürgen Habermas la verdad es que Jürgen Habermas hace ahí un giro interesante a la teoría crítica porque su teoría de la acción comunicativa si es propositiva o sea que ahí hay una traición a pesar de que sea el epígano y es una teoría que tiene que ver con el lenguaje es una cuestión importante y la discusión pública del lenguaje es el centro de dominación etcétera y con unas expectativas muy grandes sobre el lenguaje como mecanismo de emancipación y de creación de una sociedad o sea que ahí desde luego hay una conexión importante pero claro es cierto que como ocurre siempre retrospectivamente la etiqueta tiene razón la etiqueta postmodernos no está mal porque el pensamiento de estas personas era radicalmente antimoderno otra cosa es si era conservador o era revolucionario como ellos pensaban pero evidentemente podía verse como un antimodernismo conservador porque la idea más bien era universalizar los valores de la sociedad aristocrática esa sería su propuesta y en ese sentido ese antimodernismo pues señala un rechazo del programa moderno ese rechazo tiene mucho que ver también con lo que has calificado tú de basura es verdad ellos critican todo lo que es la filosofía empirista critican el programa positivista ampliado aplicado a las ciencias sociales critican a otros alemanes que están también exiliados en Estados Unidos como Reichenbach etcétera todos aquellos que formulan el positivismo de las ciencias naturales como modelo para las ciencias sociales lo critican como fascista capitalista en fin le colocan toda la colección de etiquetas tremendas y es cierto y esto es una cosa lo que pasa es que ellos claro una cosa interesante es que esa manipulación que denuncian como mecanismo de sumisión no la aplican a su propia conceptualización la están practicando ellos constantemente exactamente entonces utilizan verdad pues oximorones como tolerancia represiva como razón instrumental en fin una colección larga de palabras que les permite describir el mundo en abstracto completamente en abstracto sin descender al análisis empírico porque eso forma parte de la marca de la casa es desde el terreno de las ideas cómo se construye cómo es la realidad pero no describiendo la realidad nunca describiendo la realidad pero todas estas palabras que son muy evocadoras etcétera etcétera es la que son las que claro es el triunfo que tienen es que ese lenguaje es adoptado por muchas personas particularmente jóvenes con la cerveza un canuto hablas ahí de autoridad represiva ya has hecho una tarde pero vamos que tenga mayor trascendencia como crítica seria a la sociedad etcétera y que esto actúe como una palanca que es real es verdad que hubo movimientos terroristas que se inspiraron en todo esto como los weathermen etcétera o sea que sí que hubo algún grado de fanatismo que fue propiciado por esta intoxicación lingüística de todos estos conceptos que manejaban pero en fin que debe ser contextualizado limitadamente yo tengo una que es sobre este debate que al final estrictamente y en esencia se trata de una digamos filosofía destructiva no propositiva al final de lo que se trata es de destruir la estructura existente con ánimo de proponer una emancipación difícilmente definible porque porque claro si no entran en la definición de la emancipación todo es destrucción ni siquiera hay un fin liberador o sea es el objetivo es destrucción emancipación es un recurso retórico para llegar al objetivo que es la destrucción es algo así o estoy completamente equivocado algunos alumnos que pusieron bombas lo leyeron de la manera de Eduardo esto esto les sorprendió le sorprendió mucho a ellos mismos digamos que porque la idea más bien es una dialéctica negativa es una dialéctica negativa es una deconstrucción del mundo de sus certezas es la idea de que frente a la aceptación de la realidad el principio que debe operar en el teórico es siempre la impugnación de la realidad pero claro eso está abierto a interpretaciones una de ellas es entonces nos lo vamos a cargar todo claro evidentemente pero más bien la idea era intelectual el proyecto era intelectual lo que pasa es que contingentemente se encontró con los activistas y bueno Marcuse a cierta le dio pábulo los otros más bien lo rechazaron o sea Jorge Jaime y Adorno quedaron horrorizados al saber que había grupos como la fracción del ejército rojo que a veces se inspiraban en las cosas que ellos decían para denunciar el capitalismo yo creo que en fin hay una lección importante yo creo que eso señala algo importante sobre la condición moderna no solo la condición moderna sino la condición moderna y es lo difícil que para las sociedades occidentales ha sido aceptar la condición moderna como una condición contingente y hay una digamos que la idea es una dialéctica en la que la estabilidad de la antigua sociedad que se reproducía sistemáticamente generación tras generación hay una nostalgia de esa estabilidad en todos estos pensadores incluso quizá también en los pensadores marxistas hay la búsqueda de un mundo reconciliado donde las necesidades de los hombres quedan satisfechas y con esa pretensión pues desaparece el conflicto a la teoría crítica sin embargo está en la manipulación de las necesidades o sea que la teoría crítica es pesimista respecto al futuro prospectivo de la humanidad porque el capitalismo ha invadido de una manera instrumental las relaciones humanas y ha creado fetiches tras de los cuales van los hombres entonces no es que se trate de destruir la sociedad porque todas estas personas vivieron como funcionarios en sus universidades llevaron vidas burguesas iban al teatro algunos eran tan pedantes como Adorno que decían que preferían leer la música que escuchar las interpretaciones que les parecían siempre imperfectas o la había estudiado composición con Alban Berg etc vivieron vidas burguesas su crítica era de café en torno a una mesa desde el punto de vista de una alta cultura pero es verdad que su mensaje fue interpretado por algunos militantes como mensaje de destrucción mi pregunta va más enfocada al tema de las modas muchas veces a veces pienso todo el tema de ideologías y posicionamientos políticos y demás realmente hoy día poca parte y lo digo desde un punto de vista humilde pero muy poca gente lee a grandes pensadores u obras con relevancia histórica etc y en lo que me fijo es que al final las posiciones políticas de la gente en este caso de izquierdas se toman a veces como si fuesen simplemente una moda entonces al final la posición política de las personas tiene algo que ver o no es en sí un fenómeno mucho más simple de la psicología humana que es pues yo que sé la necesidad de formar parte de un grupo o la necesidad de de ser rebelde o ser el guay de la clase del grupo de amigos o de la sociedad en este caso es como una amplificación de ese fenómeno por ejemplo en una clase primaria el guay es pues el rebelde el que yo que sé el que en algún momento puede contestar al profesor o que va de chulo bueno es un poco eso luego la adolescencia pues el que empieza yo que sé a fumar o que va de guay no sé pues eso el rebelarse contra la autoridad y al final pues eso a partir de los 18 bueno pues cuando la gente se empieza a formar sus ideas políticas uno puede ver un poco ese fenómeno es decir pues bueno cuál es la ideología pues rebelde guay pues la izquierda es como no no completamente de acuerdo vamos que no sé si te corto pero efectivamente así es o sea algunos de estos grupos el activismo que le preocupa a Eduardo que veo que tiene ganas de organizar su propio grupo pues hacía cosas como por ejemplo cortar la alambrada de Wustock para que entrase la gente gratis esa era la digamos la lucha revolucionaria volviendo a estos ancianitos el caso de o sea consta porque esto está comprobado nadie se ha hecho marxista leyendo el capital los tres volúmenes es más hay gente que ha descartado esa posibilidad después de haber intentado leerlos o sea que eso es así pero es que lo más impresionante es que no solamente es la gente de la calle que es verdad que es un principio más bien de moda identidad o un principio gregario es que el propio Lucas después de haber escrito ¿cómo se llama su libro? Historia y Conciencia de Clase que fue un libro que le obligaron a ir a Moscú ponerse de rodillas y perdir perdón etcétera confesó que se había hecho marxista sin leer absolutamente una palabra no se había leído absolutamente nada fue expox facto cuando oye ya que se hizo un marxista famoso bueno voy a leer lo que decía Marzo del particular no se lo había leído o sea que es verdad o sea esto incluso para los verdad de la teoría crítica su mecanismo de posicionamiento ante el mundo era una parte un rechazo ¿no? ante la posición burguesa de sus padres y familiares etcétera caso de Lucas un riquísimo banquero ¿no? del imperio austrohúngaro que se había convertido al cristiano bueno que se había ennoblecido siendo judío de origen etcétera etcétera o sea que eran figuras de éxito particular bueno habría que también hacer una sociología ¿no? de estos intelectuales se puede hacer una sociología del ascenso social ¿no? eran judíos que habían sido incorporados al imperio ¿no? los padres y habían triunfado y sus hijos rechazaban ese mundo pero lo rechazaban un poquito nada más o sea rechazaban un poco la figura de sus padres pero no su posición social ni lo que valoraban ni los valores de esa sociedad la cosa es que ellos quisieran hacerlo democratizarlos etcétera etcétera pero había mucha en fin emulación gregarismo o moda como se quiera en fin por ejemplo con Vox la producción de Vox da la sensación de que es también una especie de movimiento de rey pues todo lo que es el marxismo cultural o la corrección política se ha posicionado como la ideología dominante y Vox se está presentando a sí mismo porque de facto lo es un poco en ese sentido como como el movimiento rebelde que está para romper ya pues un poco pues todo esto que venimos en la política si 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 Lucas no se había leído el capital para hacerse marxista imagínate en España en España es que la gente se tira con la garrota a la calle antes de haber leído nada y sobre todo para no leer nada la idea fundamental o sea que yo creo que aquí la imagen de lo que subierte la cosa negativa que moviliza el enfado os vais a enterar yo creo que en las elecciones andaluzas pero bueno estoy bajando mucho de nivel en las elecciones andaluzas Susana Díaz no dijo o me votáis a mí o gana Vox y claro hubo una multitud de enfadados que dijeron pues te vas a enterar Susana y eso yo creo que lo explica vamos Hay una viñeta pero no recuerdo de quién se resume muchas veces del típico intelectual de estos con el capital en frente y dice no sé yo si la chusma trabajadora merece que yo me lea el capital Hay que conocer que mira el manifiesto tiene una por lo menos en casi todas las partes en la tercera tiene una cierta épica narrativa y que está bastante bien pero el capital es durillo y el manifiesto es cortito pero bueno que tiene cierta digamos que hay que reconocerle ciertas virtudes narrativas al manifiesto las dos primeras partes y el final lo tienen en la universidad de verano creo recordar que te comenté y creo recordar que me contestaste sobre Daniel Bernabé me contaste que no te sonaba o que no estabas un poco al debate no te lo has mirado desde entonces no me lo he mirado es como para animarte porque este debate que estamos teniendo ahora aquí nosotros lo están teniendo ellos también lo está teniendo la izquierda también ellos son conscientes de que han hecho esa transición del marxismo clásico o el comunismo clásico de defensa del trabajador de la importancia del partido clásico de izquierdas de los sindicatos de las fábricas y todo eso de que han ido transicionando quizá de una manera que ellos mismos no han controlado hacia la izquierda identitaria que si la mujer que si la homosexualidad que si los negros que si los discapacitados ya no es el trabajador ya es otros tipos de desfavorecidos otros tipos de opresión y ellos están empezando a preguntar que hacer entonces están en el debate deben insistir en la de las identidades debe ser deben volver al trabajador y preocuparse en la opresión puramente económica entonces yo creo que merece la pena seguirles un poco a ver por lo demás y no quedarnos solo en un análisis que has hecho muy interesante como del pasado sino a ver que están haciendo ellos para resolver sus problemas no esto bueno prometo que la próxima vez me lo voy a mirar ya me duele porque mira que hay cosas apetecibles que hacer antes de leer estas cosas pero bueno dicho sea de paso pero bueno pero este debate también hay en Estados Unidos yo creo que es muy interesante es el debate de Mark Lila y es el futuro del partido demócrata y es este conflicto entre la coalición digamos la coalición de guerras culturales que es la que lleva Barack Obama al poder el intento de repetición por Hillary Clinton y cuando aparece un señor que es Trump que dice pues hay una minoría que es la más grande que en toda esta narración ha quedado fuera y es la de la clase obrera blanca y entonces se va allí y ganan y esto claro en Estados Unidos ha sido una conmoción particularmente aunque este Mark Lila que es un demócrata que digamos en falta del universo pero he visto que la central en una foto que me han mandado ha puesto ahí la central de Barcelona ha puesto ahí un estad que se llama el pensamiento en reaccionar y no y ahí ha colocado ya a Mark Lila o sea Mark Lila ya o sea que digamos que el culturalismo tiene razón está devorando a la izquierda está devorando y yo creo que con y en fin que la teoría crítica puede ser muy negativa para un partido político para un proyecto político puede ser muy autodestructivo bueno ¿hay alguna pregunta más? ¿tiene una pregunta de internet? la autodestructiva creo que de echar de la universidad por favor bueno pues nada después de este debate y sin ánimo de ser activista soy activista dentro de los límites a la calle nos vamos a la calle despedimos esta conferencia gracias Ángel por este debate y por ilustrarnos en este tema muchas gracias un aplauso gracias